¡Hola! ¿Qué tal amigos de NEDE? Soy Susana Domínguez Técnica Prestige. Es un placer estar nuevamente con ustedes compartiendo nuestros diseños. En esta ocasión les voy a presentar una técnica denominada Roche. Espero sea de su agrado. Después que preparamos para nuestra adherencia primer y bonden juntos, aplicamos una perla de acrílico para hacer nuestra almendra. Como ustedes se pueden dar cuenta, en esta ocasión la forma es cultural. La doblamos a la mitad para que la técnica que vamos a realizar se vea un poquito realzada y en forma de pico. El color que estoy utilizando en este momento es Sibori. Y esto es para que nuestra almendra sea un poquito más alargada. A continuación tomamos una perla de acrílico cristal y vamos a poner la base de la uña. La , la , la , la baja, la , la , la caja que nos va a poner en el aire. Y esto es para que nuestra almendra sea un poquito de agua. Y esto es para que nuestra almendra sea un poquito más calor. ¡Cualmente, esta mezcla de océlico! Tratamos de dar unos toques en la punta para que se reafirme más la línea. Después seco nuestro acrílico, tomamos nuestra lima 180, 100-180 y comenzamos a limar laterales y faldones. Tratamos de formar la forma del pico que utilizamos con la forma escultural, limamos punta. Tratamos de formar la forma de limar. Tratamos de formar la forma escultural, limamos punta. nuestro papel que es el papel floral y vamos a hacer los realces que sería la técnica Roush vamos a hacer unos recortes y del papel vamos a sacar una florecita tomamos el papel y hacemos el recorte de la flor tomo un poco de resina y aplico donde voy a pegar mi flor tiene que estar bien selladita para que no haya levantamientos y que quede bien checamos que esté bien pegada si tiene algunos bordes levantados aplicamos un poco más de resina y sellamos puede utilizar también un papel celofán para no llenarse los dedos de resina después que aplicamos nuestra flor procedemos a hacer una forma indistinta con un color de nuestra colección de pintura acrílica después que mezclamos nuestros tres colores y nos dio la tonalidad como verde a agua le vamos a aplicar unas líneas negras para darle una forma como tipo cebra después vamos a tomar nuestra resina y aplicamos un poco en el pétalo en la flor en cada pétalo para sellar el papel posteriormente tomamos el acrílico cristal y nuestro pincel para hacer 3D y la 3D sería con el acrílico cristal tomo una perla de acrílico y aplico como si fuera acrílico de color lo que intentamos hacer aquí es que el acrílico cristal se vea bastante elevado para que le dé otra textura y otra forma a la flor cubrimos alrededor de la flor para sellar y así consecutivamente voy tomando perlas para ir cubriendo cada pétalo jalo hacia el centro aplico la perla y jalo hacia el centro solamente trato de que mi centro no esté el acrílico en esa posición porque voy a aplicar una perla o un cristal y seguimos con nuestras perlitas de acrílico si se dan cuenta aunque el acrílico cristal no se vea mucho aquí en esta ocasión si se ven los relieves y esta es nuestra técnica de rose y con el acrílico jalo continuamos con las perlas de acrílico y vamos a hacer unos pequeños levantamientos aplicamos en el centro y nos vamos guiando por la flor por los laterales por las orillitas de los pétalos de la flor aquí lo importante es que quede un poco levantada su florecita el acrílico bien levantado para que se le dé una forma más en relieve cada que tomemos la perla seguimos levantando el acrílico para que tome un levantamiento bastante elevado la perla de la flor en rep Tarot se vean darle tantas de la flor para que que les lo está así ¡Gracias! 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 Tomamos otra perla de acrílico y la jalamos hacia la punta y vamos a hacer formas irregulares con el acrílico como si fueran levantamientos introducimos hacia el fondo del acrílico para que se haga como unos círculos después en nuestro diseño vamos a utilizar la cadena de balín para darle un poquito más de vista a nuestro diseño tomamos la resina y aplicamos aplico en donde está aplico para dar una forma y alinear nuestra cebra toda nuestra cadena y aplicamos cortamos los sobrantes seguimos aplicando estoperol de color dorado para darle un poquito más de realza a nuestro diseño continuamos continuamos aplicando resina en la parte del centro de la flor de la flor continuamos aplicando el gel finish para sellar nuestra cadena de balines y todo el material que aplicamos en relieve en área de cutícula en la almendra y tratamos igual de no pasarnos por el acrílico amarillo el seguimos introducimos a la lámpara por 3 minutos Por último, vamos a aplicar la pedrería del número 10, color tornasol, en el centro aplicamos una piedra, en el centro aplicamos una, y seguimos aplicando indistintamente en posiciones que ustedes sean, seguimos aplicando en distintas posiciones. Nice Prestige y Susana Domínguez les agradecen su preferencia, espero que la técnica haya sido de su agrado, nos vemos para la próxima.